que lo que mi gente estamos aquí un nuevo vídeo la moda para arriba con esta planta ahora no burdo de tan clara a ver si pecamos ni que sea una el día de hoy como darle para arriba ver que hallamos mi gente suscriban se den me gusta los vídeos activa la campanita notificaciones como siempre bueno mi gente llegando a la azotea ya subimos el verdadero plato como ve que hacemos mi gente como la estrella que hicimos ahorita mi gente como ve que se nos pega hoy no mira la verdadera estrella bueno vamos a ver la planta está casi en el aire ya la planta está volando ya cuidado que yo creo que se va del agua no si se va de la baja le arreglará se fue de una la planta mi gente no burdo de una porque se fue la verdadera planta la verdadera planta en el aire que no de la me gusta a mi gente los videos apoyo en el contenido Esta es la grande Esta es amarilla con negro Esta bonito y de todo Parece que no la van a mandar Sota de digueres La gente estaba hablando de ellos Bueno mi gente apareció una Ahí que la vamos a agurir Si muy una vez Vamos allá Vamos a ver que pasa La planteo solo Enlaceo mi gente Lajeando haciendo guiso Tan lejos Ahora se compra allá abajo Bueno mi gente ahora si se quedaron Ahora si la traemos Miren la negra Hace rato que le quemamos el lilo Bueno mi gente ahí traemos la planta Ahí traemos la planta Ya que nos llevamos El lajeo no bulto El verdadero lajeo 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 Miren la plantita Tengo la primera Como una jele y el lien Es el ching de hilo Que bien gordo Que no tenemos ese Bueno no pero está bien Ella se ve bien Ella lo que está corre al revés dale me gusta mi gente a los vídeos suscríbanse tienen el contenido apoyen no están en mandalas están como para dejar amanecer ahí se está yendo del lado media grande pero está yendo del lado pero está nítido oíte está bonita quiere caer hace rato bueno mi gente yo creo así mismo cayó cayó esa planta mi gente no bulto sabía que estaba por eso ayo subió subió la planta ya tenemos otra que acabamos de hacer para arriba ahora los bultos la planta para arriba hay otra negra esta estrella a mí más a mí me la plaza niña quita la otra que nos llevamos mi gente un bulto los menores arriba cuando la negra con la planta ya ya la bola donde en eso loco ya la bola ya tigre no anden eso de una mira ahora como está enredada están como loco yo creo que son de aquí mismo no hay ya todos los menores 300 chichigua y le hicieron aquí mismo tú vale o tú tan lejos esa miren una ya de vuelta loca en la ya de vuelta lo hay estrella vamos a traer vamos a traer ahí está la verdadera planta ya está la negra en 30 mi gente bueno mi gente ponen la estrellita mirenla ya donde va no bulto la estrellita ayuda letra ella quita la negra hay una de te ni se ve porque transparente mi gente está demasiado lejos no bulto en la llave tiene una cabeza ni se ve casi al lejos loco está medio oscuro se está yendo de lado letra ella en la llave está yendo de lado los frenillos no se le engancharon da para quedarse por allá los frenillos se le engancharon se le dan los frenillos mi gente la estrella mirenla ya cree cae la loca por cae eso lo que ella quiere quedarse por allá ni se ve llega en la llave de viene tiene un frenillo de lado y lo que quiere caer y esta serenita su linda y la estrella ya en problema que no sé que lo que es que no quiere venir ahí viene mi gente ahí viene tiene como un frenillo de helado letra ella que era lo que tenía el frenillo de helado vamos a ver qué es lo que con la plantita ahí en la dos creen que hay dos y ahora me está enredada nos llegamos a una en el día de hoy denle me gusta el video su like y ustedes saben mi gente activan el canal su honor en liando el hilo que ya nos vamos no gusto en liando que ya nos vamos no gusto y ustedes saben mi gente suscriban, activan las campañas de notificaciones dejen su like no gusto hasta el próximo video mi gente